Yo le agradezco a usted que esté con nosotros en este espacio informativo y bueno, vamos a hablar esta tarde con el titular de la Secretaría del Bienestar aquí en Sonora, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Tadey Bringas, para que nos hable sobre programas La Clínica es Nuestra y también La Escuela es Nuestra. Y bueno, y más programas de los cuales nos pueda dar el información y sobre todo a usted que le interesa y es beneficiario, pues bueno, lo invitamos a que nos mande sus mensajes para que cualquier duda que tenga le pregunte al propio delegado que está aquí con nosotros a través de la línea telefónica. Nos puede mandar su WhatsApp al 6628472364, 6628472364, ese es el teléfono para que usted nos mande su WhatsApp y bueno, cualquier duda que le quiera preguntar al delegado de la Secretaría del Bienestar, aquí se la estaremos haciendo llegar. Así que bueno, yo le doy las gracias al doctor Jorge Tadey Bringas, a quien saluda a través de la línea telefónica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Aarón. Buenas tardes a ti y al auditorio de Radio Sonora. Muy bien. Pues bueno, delegado, para que nos hable, ¿cómo va la entrega de recursos de la clínica es Nuestra? Hablamos de más de 109 millones de pesos que se están repartiendo para diferentes centros de salud aquí en la entidad. Sí, en efecto, estamos cubriendo las 220 clínicas del INSS Bienestar. Son las que antes eran de los centros de salud que se llaman en los pueblos, en las comunidades. Se está distribuyendo el recurso desde 400 mil, a donde es un solo consultorio, hasta un millón, donde son más de seis. Se formaron comités, es profesos para administrar eso. Ha habido muy buena respuesta de la gente. Y claro, le pedimos a todas las comunidades que estén al pendiente de que el dinero se aplique bien, porque es un recurso del gobierno que regresa a la población, a las comunidades, para que sea utilizado de la mejor manera. Y tengamos clínicas muy bien equipadas, con muy buena imagen, con mucha comodidad, y también que tengan el equipamiento para prestar un mejor servicio a la gente. Cuando se habla de esta idea de un sistema integral de salud, pues es parte importante el equipamiento, la imagen, el mobiliario, la presencia del médico, la enfermera, y que haya también los medicamentos adecuados, sobre todo que la comunidad se ocupe y se preocupe por la salud preventiva. Eso va a ser muy importante, pero ahorita lo que estamos apoyando es a los comités con los recursos. Esperamos que en 10 días tengamos ya los 220 centros con sus obras concluidas y la aplicación del dinero que tú mencionabas, los 109 millones, para el Estado de Sonora. Muy bien. Aquí, ¿cuáles fueron las propuestas que hicieron los comités ciudadanos? ¿Qué es lo que solicitaron mayormente, doctor Obringas? Pues, bueno, el mobiliario, ¿no? Se tiene la costumbre desafortunada de que los centros de salud están despintados, que no sirven los baños, que las sillas están quebradas, que el escritorio está muy viejo. Ellos decidieron modificar el equipamiento para lo que se requiera, dependiendo de cada espacio. En las comunidades pequeñas, donde el médico vive ahí, pues, les pidió mini split para los médicos, incluso refrigerador. En todas partes tenemos ya los refrigeradores para las vacunas que estén ahí, pero en general son las comunidades que han definido, en alguna parte, con mucha creatividad y han hecho rendir bien el dinero. Entonces, ahí va marchando el programa, estamos contentos, y la idea es tener una nueva imagen de la clínica, como es al servicio de la comunidad. Y hay que recordar que estas doscientos veinte clínicas, más los tres hospitales que se tienen del IST-Bienestar, van a atender al millón de sonorenses que no están en el ISTE, que no están en el INSS, o que no están en el ISTE-SON. Todos tienen ya la oportunidad de ser atendidos, la única condición es que des tu nombre y tu cuerpo. Se busca en el padrón, si no apareces en el padrón del INSS, del ISTE o del ISTE-SON, automáticamente ya quedas afiliado al padrón de bienestar. Sin embargo, para darle confianza a la gente, vamos a hacer un programa de entrega de credenciales del INSS-Bienestar para ese millón de sonorenses que no tienen otro derecho de salud. Muy bien. Aquí, ¿cuántas credenciales son las que se plantean entregar en Sonora, Jorge, Tadey? Y, por supuesto, ¿qué requisitos debe cumplir la persona que busca adherirse a este sistema de salud INSS-Bienestar? Sí, ahorita tenemos ya un primer saque de los adultos mayores. Todos los que están en los programas de bienestar, los estamos cruzando para ver si tienen un servicio. O sea, los estamos cruzando con el INSS, con el ISTE, y los que no tienen, pues se les está generando su credencial. Nos van a llegar las credenciales, les vamos a hablar para entregárselas y que ya puedan. Aunque te digo, no es un requisito fundamental, sin embargo, entendemos, pues, la costumbre es que la gente tiene que tener la credencial. Ahora, ¿cuál es el requisito? Pueden entrar incluso al INSS-Bienestar y ahí está la posibilidad. El requisito es revisarse los padrones. Una vez que se da cuenta que no están en el padrón del INSS o del ISTE, pues ya se procede a que se elabora la credencial. Entonces, es un programa que empieza y la primera parte era el equipamiento y ya están habiendo contrataciones de médicos en todo el estado, también de médicos especialistas. Entonces, ahí vamos con la idea de avanzar en la salud, que es un derecho del pueblo. Los gobiernos de la transformación son gobiernos que buscan los derechos de la gente. Ya no se vale andar regateándole a la gente, pidiéndoles apoyos políticos o queriéndoles cobrar cosas. No, esto es totalmente gratuito y es un derecho de cualquier mexicano, siempre y cuando, la única condición, no estén en el INSS, ni en el ISTE, ni en el ISTE-Zona. Entonces, ahí vamos caminando con el INSS-Bienestar. Oiga, Jorge, ¿se va a alcanzar a distribuir todo lo solicitado por los comités ciudadanos en los 200 centros de salud que mencionaba? Y sobre todo, ¿se tiene programado seguir con este programa después de finalizar la administración de López Obrador? Claro, este es apenas el primer saque, diríamos, y estamos en contacto con los 220 comités presionando para que saquen adelante los compromisos. Vamos caminando bien, estamos ya al 80% de avance y esperamos que en estas dos semanas podamos concluir con las reparaciones, las adecuaciones, el mobiliario, el equipo médico, que tanta falta hacía en muchas de las clínicas del INSS-Bienestar. Oiga, delegado, aquí, ¿por qué es importante que se han formado comités ciudadanos y por qué involucrar la involucración de la gente, en este caso, que vive en las zonas para poder hacer estas gestiones? Mira, la cuarta transformación, después de haber luchado por muchos años en contra del modelo neoliberal, donde se buscaba que los gobiernos estuvieran al servicio de unos cuantos, como lo dice mucho el presidente López Obrador, con el apoyo del pueblo de México se llegó en 2018 al gobierno, un gobierno que plantea la transformación de la vida nacional y que afortunadamente hace dos meses y medio fue ratificado por los mexicanos con un amplio triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum con 36 millones de votos. Entonces es un gobierno que se debe al pueblo de México, que tiene compromiso con el pueblo de México y qué mejor que sea el pueblo quien participe administrando los recursos que son del propio pueblo. Entonces que llegue un millón de pesos a un municipio y que lo administre la propia comunidad, aparte de que es más ágil, porque para ese millón de pesos o para comprar un estetoscopio por medio de los trámites burocráticos, nos llevaría seis meses o un año. Aquí el comité decide el estetoscopio y al día siguiente ya está dando servicio en la clínica. Entonces es un proceso de participación, porque nosotros creemos en la democracia participativa, no solo la electiva, que es la de cada tres años, que es a la que había jugado el régimen siempre y se hacían una serie de cosas de, como decía Andrés Manuel, te entregaban frijol con gorgojo, votabas por ellos, no volvían. Aquí la democracia participativa es que la gente tiene que estar participando siempre en consultas ciudadanas, pero también en algunos procesos, como lo hacemos con la clínica nuestra, donde la propia comunidad empodera y define qué hacer y también lo estamos haciendo con 1.200 escuelas que ya esperamos concluir estos días las reparaciones, el mantenimiento para iniciar clases con ya la escuela lista. También en las escuelas nuestras se formaron comités ciudadanos, Jorge. Sí, claro, es el mismo esquema, es el esquema que, insisto, le da participación a la gente, es un ejercicio democrático, empodera al ciudadano y es mucho más ágil que hacerlo por los trámites burocráticos. El presidente López Obrador considera que el aparato burocrático es un elefante reumático que había que vencer y una de las maneras muy ingeniosas, muy propias de la cuarta T, muy propias de un proceso de transformación que estamos viviendo, porque imagínate, en las escuelas nuestras los niños pueden participar cuando ya tengan 10 años en adelante. En una secundaria que se va a decidir, ahí tienen que estar dos o tres niños discutiendo con los padres de familia y luego dándole seguimiento, vigilando, evitando que haya corrupción, porque los ejes fundamentales de este gobierno de transformación es el combate a la corrupción, que es donde ha salido este recurso para entregar adultos mayores a personas con discapacidad, etcétera, etcétera, y también para apoyar a las clínicas y para apoyar a las escuelas. Ese es el primer principio del combate a la corrupción. El segundo es un gobierno austero. Los gobiernos vivían para ellos mismos. Había funcionarios que iban a jugar golf en helicóptero. Esto es lo contrario. Es una austeridad republicana, como lo dice el presidente. Y el tercero son las entregas directas, que sean las personas las que reciban directamente sin deberle a nadie, sin pagar un peso. Y en este caso, de la escuela es nuestra y de la clínica es nuestra, la administración participativa, la democracia participativa. Nivel básico aquí en Sonora. Doctor, le doy las gracias por tomar la llamada. Gracias de nuevo, Aarón. Bueno, pues en efecto estamos terminando ya con las mil doscientas escuelas que se apoyaron este año, una cantidad cercana a los seiscientos millones que se distribuyen en todo el Estado, en las comunidades, con los maestros albañiles, los comités deciden en qué invertir, y estamos listos para el regreso a clases. Claro, el gobierno del Estado hace su parte, con todo el compromiso, pero esta ayuda es muy buena para solventar algunas cosas, y es parte de lo que ha hecho este gobierno, primer gobierno de la transformación, que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, ya 47 días, no, 47, 57, no, 47 días. Sí, 47 días de gobierno del presidente, que hay que celebrar la gran transformación, que a veces no se nota, pero estaba recordando yo, en el mes de julio, del 1 al 15, pues a cerca de cuatrocientos mil beneficiarios de los programas sociales, me refiero a adultos mayores, somos trescientos veinte mil en Sonora, treinta y siete mil personas con discapacidad, diez mil niños y niñas, ellos recibieron, del 1 al 17 de julio, recibieron sus pensiones, todos a través de la tarjeta del banco, fue un proceso que nos llevó años, tarjetarizar, y fue un proceso de años, construir los bancos, conseguir los terrenos, que llegaran los ingenieros, que se diseñaran, que se instalara la electricidad, el drenaje, los baños, una, el internet, pues batallamos mucho con eso, pero como ya está concluido, y ya es algo que ni se percibe, pues antes incluso teníamos grandes colas, grandes filas en los bancos, esta vez fue todo muy terso, así se va avanzando, así vamos a avanzar, con la reestructuración de las escuelas, que ya hay bastante, en Sonora se han apoyado, hasta por dos o tres veces algunas de ellas, la totalidad de los planteles sonorenses, y también lo estamos haciendo con la clínica nuestra, son procesos sociales, que llevan tiempo, pero un gobierno comprometido con la gente, con apoyar al pueblo, este, pues siempre hacia adelante, y también, que el pueblo nos exija, a todos los servidores públicos, que cumplamos nuestra responsabilidad, que no permita que se desvíe un solo peso, de los recursos públicos, es dinero del pueblo, que se tiene que usar de la mejor manera, y en ese sentido, pues se ha estado cumpliendo, y quisiera aprovechar, el día de mañana vamos a iniciar, con la entrega de, Valeras les llamamos, en el CRIT, el programa este de Teletón, se hizo un convenio, con la Bienestar, y estamos apoyando a 995 niños, con terapias, 150 terapias cada valera, para niños que tienen problemas motrices, problemas de autismo, diagnósticos, como síndrome de Down, parálisis cerebral, que están ahí participando, en las terapias diarias, cotidianas, son terapias, que el CRIT, pues las cobra, pero que Bienestar absorbe, el costo, entonces lo que hacemos mañana, a partir de mañana, esta semana, vamos a estar entregando, 995, Valeras, con ellas van a la terapia, y se hace el registro, para que Bienestar le pague, al CRIT, entonces es un gran programa, que ha servido mucho, y nos da mucho gusto, no hay ahorita convocatoria, para que se incorporen más gente, pero es importante, que estén pendientes, se acerquen a Teletón, se registren ahí, y en la oportunidad que haya, se les incorpora, para que tengan las terapias, gratuitas, estamos hablando de 150 terapias, al semestre, que es una buena cantidad, de dinero, para apoyar, a los niños, que requieran, este tipo de terapias. Doctor, ¿cómo es que surge, esta idea, de tener una colaboración, con CRIT Sonora, bueno, CRIT a nivel nacional, para poder llevar, estas terapias? Es el único convenio, que tenemos, con alguna organización, privada, el gobierno, el presidente, López Obrador, platicó, con la gente, CRIT es una organización, muy noble, pues que tiene, una serie de costos, que absorber, muy bien organizada, con mucha calidad, y entonces, el presidente, hizo este convenio, en el caso de Sonora, estamos buscando, ampliarlo a otras ciudades, pero solamente, lo tenemos en Hermosillo, y estamos apoyando, a 995, niños, con diferentes, tipos de necesidades, para que se les den, las terapias, es un programa, muy noble, muy sensible, de parte del gobierno, federal, y hay que reconocer, la calidad, el servicio, y la honestidad, también, con que se ha comportado, el CRIT, es una excelente relación, y sobre todo, que, pues está beneficiando, a estos 995, jóvenes y niños. Oiga doctor, aquí hay un mensaje, para ver si nos puede aclarar, alguna duda, dice, buenas tardes, Lupita Llanes, nos escribe, aquí en la misión, saluditos, dice, puede preguntarle, al señor Tadey, que hay de cierto, de un apoyo, a las personas, que tienen, la tarjeta del INAPAM, por favor, y agradezco la atención. No, este, hay que tener, mucho cuidado, hemos sacado, nosotros, este, algunos comunicados, el INAPAM, es una tarjeta, que se entrega, a los 60 años, y, te da, algunas facilidades, como descuentos, en, en, en boletos, de camión, en transporte, público, algunos servicios, el pago del agua, etcétera, te acredita, como persona, de la tercera edad, entonces, eso te ayuda, y la presidenta, electa, Claudia Sheinbaum, que ahora sí, como dijo, el presidente López Obrador, dice, como dicen los jóvenes, va a ser la mejor presidenta, del mundo mundial, esperemos, que así sea, por el bien de México, es una muchacha, una mujer, muy preparada, muy comprometida, muy sensible, y, además, con mucha capacidad, en su trabajo, como lo ha demostrado, así que son buenas noticias, para México, y ella, ha dicho, que, si bien el programa, que, por cierto, de las reformas, que estamos buscando, que se van a dar ahora, en septiembre, una importante, es que, hay que recordar, que el derecho constitucional, para la pensión de adulto mayor, está, a partir de los 68 años, pero, vemos algunos chavalones, como el de la voz, que tengo 67, que ya tengo dos años, recibiéndola, porque el presidente López Obrador, hizo un decreto, donde nos daba esa posibilidad, pues, parte de las reformas, que se andan jugando, es que, a partir de los 65, sea constitucional, eso, significa, que está garantizado el apoyo, porque los derechos constitucionales, van antes que cualquier cosa, si va a ser una carretera, y no hay dinero para los apoyos, tienen prioridad los apoyos, porque son constitucionales, entonces, se va a hacer constitucional, a partir de los 65, y la doctora Claudia Sheinbaum, presidente electa, dice, vamos a apoyar a las mujeres, hay que decirlo con toda claridad, con la mitad de la cantidad, que se apoya a los adultos mayores, de 65, se va a apoyar a las mujeres, entre 60 y 65, con la mitad, que son 1,500 pesos mensuales, o 3,000 bimestrales, ¿por qué a las mujeres? Porque la mujer ha estado castigada, históricamente, muchas de ellas trabajaron, pero no tenían seguridad, etcétera, entonces, es una condición distinta, al hombre, y creo que, el hombre tiene que ser solidario, y entender, que estamos, este, resarciendo, un problema que se ha tenido, con la discriminación, laboral, hacia la mujer, por eso, la doctora Chayman dijo, a partir de los 60, le vamos a dar media pensión, pero bueno, hay un problema de recursos, y entonces, ya se ha definido, que se va a dar prioridad, a las mujeres indígenas, que son las más humildes del país, algunas, incluso en pobreza extrema, y luego, a las mujeres de 64, y así como vaya alcanzando, seguramente, para el 25, 26, ya todas las mujeres de 60 años, tendrán ese apoyo, y esto es muy importante, porque, si hablamos, de que prioridad, a las mujeres indígenas, es porque, la transformación, es también cambiar, cambiar nuestros valores, culturales, y uno de ellos, muy importante, que es base fundamental, de la transformación, es la solidaridad, con quienes más, no necesitan, por eso el lema, del gobierno, del presidente López Obrador, y creo que lo seguirá haciendo, con la doctora Chayman, es por el bien de todos, primero los pobres, y eso nos conviene, a todos. Muy bien, Jorge, y le agradezco, que nos haya compartido, parte de su tiempo, y bueno, como lo seguimos, buscamos en redes sociales, todos los programas, del bienestar. Bueno, mire, también aprovechar, pronto, estamos ya por, recibir la autorización, una vez que se reciba, la autorización, vamos a citar, a los que cumplieron, 65 años, en el mes de julio, y en el mes de agosto, y todos los remisos, para que se puedan anotar, registrar, este, eso lo vamos a avisar, en los momentos adecuados, tenemos la red, bienestar, sonora, por Facebook, por Twitter, yo tengo, Jorge Tadei, Jorge L. Tadei, en Facebook, Jorge Tadei, en Twitter, y seguramente, cuando nos llegue, esa información, esperemos que ya sea pronto, se va a poder difundir, la convocatoria, para que se registren, los jovenazos, de 65 años, en adelante. Muy bien, bueno Jorge, un gran abrazo, para usted, todo ese equipo, y vamos a seguir en contacto, con usted.